El día de hoy 9 de febrero de este año 2024 se estará realizando el partido de la semifinal entre el equipo de Brasil vs Venezuela en esta Copa América Futsal de Paraguay 2024 esto debido a que el equipo brasileño quedó en primer lugar del grupo B mientras que el equipo de Venezuela quedó en segundo lugar del grupo A y este partido será tramitido a partir de las 3 y 45 de la tarde en el país de Venezuela y a las 4 y 45 de la tarde será tramitido en el país de Brasil y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Paraguay a través de Tibesport en Estados Unidos lo podrán ver a través de TUDN y en Brasil como también en Bolivia lo podrán ver gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de la Copa América así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!